Estimada comunidad de Chaitén, queríamos contarles que desde el 13 de septiembre estamos ya usando las nuevas instalaciones, parte del proyecto de mitigación que nos van a permitir recuperar y rehabilitar los espacios de la sala de estimulación y la sala de rehabilitación y trasladar hasta estas dependencias todas las unidades administrativas del hospital de Chaitén con la finalidad de ganar espacios clínicos y ver una mejor atención a la comunidad. Recordar que todas estas obras se enmarcan dentro del proyecto de mejoramiento hospital Chaitén que nos va a permitir en un futuro no muy lejano pasar de 1.000 metros cuadrados a casi 4.000 metros cuadrados con una inversión de más de 14.000 millones de pesos financiado por el gobierno regional. La habilitación de estos nuevos espacios del hospital de Chaitén nos van a permitir retomar la atención en la sala de estimulación ya que ya debería estar lista la próxima semana, vamos a terminar de arreglarla y hermosearla para que sea lo más agradable para las niñas, niños y las familias que vengan a ella está Pamela Altamirano que es nuestro de cobre de párvulo que se incorpora también para poder retomar con todo este espacio además adosado esto está la sala de rehabilitación que por el COVID se hicieron algunos arreglos que nos va a permitir mantener el aforo correspondiente con unas separaciones entonces vamos a poder aumentar la cantidad de personas que atendemos lo que va a ir en apoyo a los requerimientos de la población ya que en el último tiempo han aumentado las necesidades de kinesiólogos de rehabilitación así que esperamos que todas estas mejoras que estamos haciendo vayan a contribuir a que podamos dar una mejor salud a la comunidad ¡Gracias!